Dije, se va. ¿Me escuchaste? Se va. Vos, agachate. Chipame la pija y te doy mi C4. Mirá, allá hay un negro. Uy. Hoy viene otro, boludo. ¿Qué están haciendo? No te voy a dar mi C4. Es la única que tengo, ya no hay más. Es única en el mundo. ¿Y vos qué crees acá, hijo de puta? ¿Por qué se llaman igual? Ah, no. ¿Vos sos Artur? Mirame cuando está, boludo. Mirame cuando te hablo. No soy gordito. ¿Por qué están ahí? Ha sido el que empezó. ¡Uy! ¡Habamos toda la partida! No, no. Voy a tener eso acá. No puedo agarrar eso acá. Así puedo. ¿No agarré que es la tuya? ¡No! 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 ¡Me parece que te vas, papá! ¡Le juro! ¡Le juro que me enfajo más! ¡Corre! ¡Corre! ¡A te explotar! ¡Aaah! ¡Gachazado! ¡Quedate de vuelta a la base! ¡No llego a mi C4, hijos de puta! ¡No! ¡No! ¡Es mi C4! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero mi C4 es bueno! ¡No quiero que explote! ¡La balada de Erco! ¡No! ¡Yo! ¡Snow! ¡No! ¡Aaah! ¡No! Hay chabones que le chupan un huevo, ¿entendés? Que no botan porque le chupan un huevo. Bueno. Toma, te regalo, ahora sí. ¡Ah! ¡Lo quiero, bebé! ¡Ja, ja, ja! ¿Vos si me ibas a hacer eso de un MM, negro? No te voy a geriar la chota, boludo. Te voy a hacer 5 piercing, boludo. 9 agujeros te voy a hacer. ¿Qué te pasa cabeza de pije, hijo de remil putas? ¡PUSA ERCO! ¡NO! ¡NO! A casa, ¿eh?